My words are so bright, it's hard to breathe, but that's all right Hush Muy buenas a todos gente, soy ComunidDragul en un nuevo canal de esta vez de Battlefront 2 Sin querer iniciar el modo de historia, quería hacer el modo de historia del Battlefront Nada más que salte la primera parte, bueno en resumen Nos han capturado y tenemos que escapar de la nave rebelde Y nuestro roide, que estoy manejando ahora mismo, tiene que ayudarnos Ahí está Hay demasiados rebeldes fuera de mi tenda, me busca otro mono Si, ahí me morí capo, morí dos veces Espera Uy, que hay que ser despacio de Goku Ey, mierda, 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 mierda Por favor que no me sparen, que no me sparen, que no me sparen Ay, carajo Aquí hay un bloqueo, tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales Contacta conmigo cuando acabes Desactiva el bloqueo de seguridad y el joven conmigo Androide, prosigue con el plan, accede al terminal Carajo, 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 carajo Cuando termines, reagrúpate conmigo, es mi ahora Te he oído por el conducto ¿Estás cerca? Justo a tiempo Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Agente Husk ¿Me recibes? Alto y claro, comandante Versio Llegas justo a tiempo Voy al centro de comunicaciones Recibido Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado Enviaré la señal de extracción Droide, abre la puerta Eh, ya está bien Vas a quedarte ahí hasta que salgamos de esto Y luego ya veremos qué hacer contigo El arma, el arma, el arma ¿Saben los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo Deberíamos haber volado esa nave Vamos, ya te he tratado a sospechar Para que esto pudiera Hay que ser sutiles Entiendo, comandante Ya deberíais de haber captado la baliza Que está dirigiendo a las naves de la alianza Hacia el sistema GAL Es una treta para desviar la atención del imperio Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su No tienen ni idea de lo que les espera Y así debe seguir Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la eliminen Todo estará perdido Ahí está, ahí está Mierda, arma, muy incómoda Es la hora, vamos a reunirnos con el resto de la flota El capitán nos ha dado las coordenadas Preparamos el hiperpropulsor ¡Atenso al cielo! ¡No me puedo creer que estoy pasando! ¡No te veo! ¡No me puedo creer que estoy pasando! 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 Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. Tengo la información ingresada. Contacto. Repertes en el área. No estamos solos. ¡Preparados! Ahí está, las llamas se le ponen intactas. Aquí el Capitán Rey. Tenemos nuevas órdenes. La flota imperial se posicionará en el extremo delante. Aquí esperaremos a que la rebelde se ataquen y juegan a la derecha. Borrado con... El serial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontrarla. Agente Hask, es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corvus también. Dale, dale, dale. ¡Felicidad! Romper. Ah... ¡Ah! ¡Muctor! ¡Muctor! El enemigo está en el control del sistema No, carajo Es que a ver Que cabeza que te cargues tantos Es que te cargues tanto guardia Haciendo una sola persona Pero no te vale Se inala la zona No podemos perder a nadie más Eso es Volvamos a tierra ¿Quién? Buscando enemigos Es el enemigo ¡Aquí está por el médico! ¡Tenemos compañía! Una espina, ¿eh? ¿Uno te pones? Droide, adelante ¡Aquí está por el médico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Agente Haas, conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí. Un objetivo. Justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos, pero los daños son graves. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Te toca. Ok, ya tengo algo. Deberíamos estar ahí arriba, no en esta roca. Veo dos equipos de asalto. Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Y nosotros nos encargamos. Buscando enemigos. Buscando enemigos. Buscando enemigos. Estas son mas en sigilo para el papi Para, digo, para a Dragul Más rebeldes Espera mi señal Si, comandante Entra los santos gobierno, ahora Boludo, tan fácil es La Aiden Tipo, nada más Un objetivo, justo delante, seguidme Entendido, comandante Cuidado, comandante Tienes un objetivo delante Veo dos equipos de asalto Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado Bien visto, agente Y nosotros nos encargamos Más rebeldes Exmira mi señal Todo silencio, vamos a hacerlo silencioso No hay blancos en ranos, el sector es seguro No veo a ningún imperial por aquí Escanea Puede que el imperio por fin se rinda Adelante Los han descubierto, ahora Perdido Atención Lleguemos plan de arros Podemos Un escuadrón menos El equipo del búnker no tendrá refuerzos cuando ataques Perfecto, todos tenemos disponible Vamos a ver que hay acá Creo que si no habrá encontrado ¿Puedes abrirla? Creo que si Tengo que esperar que este tipo se devuelta Se devuelta No, se devuelta Dudo que dentro haya algo que valga la pena rescatar No lo sabremos hasta que entremos Sí, este circuito está frito Lo intentaré de forma manual Descarga Comandante, llegan refuerzos rebeldes Permiso para disparar, neutralizando sus objetivos Sí, comandante Ya, la termina está muy buena ¿Dejá? No Vámonos No 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 Someone No 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 Comandante Debemos ir a la plataforma 4 Y asegurar esos cazas Es la única forma de volver al Corbus Agente Mico Adelántate Sí, comandante Sí, agente Hask Contacta con el eviscerador Tengo que hablar con el almirante Sí, comandante Establezco la conexión Almirante El escuadrón infernal está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave, comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas de encuentro Sí, señor Contactaremos cuando lleguemos al Corbus No entiendo qué ha pasado La trampa era perfecta Alguien cometió un error Y el alto momento pasó por alto Algo crucial para vallar No, hay algo Los rebeldes eran pocos Y estaban en desventaje Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y hemos pagado por ello Comandante, eso es Permiso Atención, comandante Una patrulla rebelde va hacia ti Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla Según los informes hay un alijo de armas No deberíamos matar Entrad y sacad lo que podáis Calma, agente Espera que dispare ella Si fuera tan fácil El imperio habría caído en Javin 4 Y aunque fuera así Esta luna está plagada de imperiales Esto no ha acabado ¡Fuego! Patrulla neutralizada Se lo merecía Comandante Ve una emboscada rebelde Hemos perdido una lanzadera Y nos superan en número Sigue explorando Veremos qué se puede hacer Píratea eso ¡Rompe esto! Ahí está Vamos, vamos, vamos No, lo cojaron Los rebeldes los han inmovilizado Hay que ayudar a nuestros soldados Vamos Aguantad la posición y contraatacad ¿El escuadrón infernal? El imperio está evacuando Endor Que los rebeldes retrocedan Entendido, comandante Estamos contigo Acabando el dinero Ese rebelde lleva armas pesadas ¡No! ¡No te dais ni un palmo! Escanea las dosis. Ya están todos. Hay que seguir. No esperábamos fuerzas especiales. Esa era la idea, sargento. Es igual. Estamos en deuda contigo. No hay nada. 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 Análisis de amenaza. No hay nada. 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 No hay nada.